Hey que onda amigos y amigas yo soy Omi y su companion en youtube para Fallout 4 Bienvenido a los mejores mods episodio 6 Hoy les tengo una pregunta En sus RPGs favoritos a poco no les gusta pasarse horas customizando a sus personajes para que se vean bien venenosos y matones O bueno, tal vez les gusta que se vean hermosas y despampanantes El punto es que hoy les traigo mods que mejoran todo esto Así que vamos a empezar Antes de pasar a las customizaciones quiero mostrarles este mod que me gustó mucho Se llama Realistic Ragdoll Force por Defender Este mod modifica la física del juego y lo hace mucho más realista ¿A poco no se han dado cuenta que cuando matan enemigos sus cuerpos salen volando como si les hubieras lanzado una bola de acero? Eso es muy real en mi opinión Aunque tengo que aceptar que se ve bien cómico y divertido cuando salen volando y los destruyes y todo Pero esto es Fallout con mods señores Nos encantan los mods de realismo e inmersión Así que como pueden ver ahora al matar los NPCs se desploman o tienen muy bajo impacto Se ve la verdad algo crudo y desalmado ver estas muertes La verdad cuando lo estaba grabando ya me di cuenta de eso Parece que ahora si realmente al dispararles a la cabeza su cerebro se apaga totalmente Y se caen del cuerpo como si fueran hacia el costalazo La verdad se ve muy fuerte pero me gusta Además de eso también tiene una opción donde las explosiones ya no causan que los cuerpos Y también las extremidades salgan volando como si fuera una caricatura Ahora cuando explota una granada por ejemplo los cuerpos si se mueven pero no se mueven tanto Se siente como si tuvieran más peso Básicamente le da más realismo al juego No sé este mod depende de cómo te gusta jugar Tal vez para ti Fallout debe ser chistoso Pero por ejemplo para mi Fallout puede llegar a ser un juego de supervivencia crudo, desalmado Así que este mod creo que está muy bien diseñado para mi Porque le da mucho más realismo al juego El segundo mod es para los que quieren que sus compañeros parezcan modelos de revista o algo así Pero creo yo que mantienen todavía un nivel de inmersión dentro del juego Esto se llama Atomic Surgery hecho por Ewolet Algo así Básicamente lo que hace es que cambia la cara de tus compañeros Por ejemplo la paranoica Piper o la agresiva Kate También el mercenario MacReady y unos cuantos más por ahí No son todos todavía Como les digo los compañeros parecen modelos Piper por ejemplo se ve muy blanca y se ve un poquito más joven Esta es la que yo creo que sufrió más cambio con el mod No sé si me conviene tanto se ve muy 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 bien Pero le cambia totalmente la cara a Piper Por el otro lado está Kate como les digo Que en mi opinión la dejó perfecta Mantiene ese aspecto agresivo y medio loca Pero a la vez parece una modelo o una heroína de película de acción Algo así La verdad es que ella es de las que más me gustó como quedó Lo mismo pasa con MacReady Este mercenario de ser una cara totalmente genérica del juego Lo transformó a esos güeyes caritas que se creen mucho Pero seguramente son pésimos en los videojuegos Cero envidia En general les da un overhaul muy bueno a tus compañeros No sé ustedes qué les parece Aquí tengo unas cuantos imágenes Me gusta mucho Realmente sí parecen modelos hombres y mujeres Pero no sé Ustedes piensan que rompe la inmersión del juego Yo creo que está sí al límite de romperlo Pero la verdad es que ustedes tienen la última palabra A mí me gusta No sé ustedes De hecho el mod tiene la opción para que escojas los que te gustan Y los que no los desactivas Y listo Así que ustedes deciden Rápidamente quiero mostrarles otro mod Que mejora la calidad de vida durante los gameplays Este se llama Power Armor Animation Change Por Somber X Es muy básico Pero modifica las animaciones de entrada y de salida de la Power Armor La animación original está muy bien Pero después de mucho jugar Se puede volver algo tedioso Así que con este mod se agiliza esta rutina Para no perder tanto el tiempo La verdad se los recomiendo Rápidamente quería mostrárselos Así que Bájenlo porque no tiene nada negativo Y vamos al siguiente Ahora sí lo que les prometí Customización de personaje Uff Prepárense que este mod es todo un paquete Se llama Armor Smith Extended Por Gambit 77 Este mod hace muchas cosas Pero vámonos por pasos Lo primero es que permite utilizar las piezas de armadura Sobre cualquier traje o uniforme Ya no hay restricciones al respecto Así que ahora sí ya puede hacer muchas combinaciones También puedes usar lentes Máscaras Las bandas Sombreros Todo eso lo puedes utilizar al mismo tiempo Solo El único problema de esto es que tienen que tomar en cuenta Que con esas opciones va a haber interferencia de polígonos Así que si eso es algo que les importa mucho Van a tener que estar escogiendo muy bien Las cosas que no se interfieran tanto Así que les da mucha libertad Pero también tiene unas cuantas consecuencias Otra cosa que hace es que todos los trajes y accesorios Toda la ropa Ya puedes subirla de nivel Al estilo el traje de la bóveda De esta manera ya no estamos restringidos Ya puedes hacer combinaciones como tú quieras Y no perder defensa Eso es algo que yo bien rápido lo noté Que el traje de la bóveda Era superior a todo lo demás que te topabas Aparte de eso El mod agregó mesas de construcciones Donde puedes crear Las armaduras Toda la ropa Todos los accesorios Desde cero Porque en la versión original No sé si se han dado cuenta No puedes crear nada La verdad es que no sé por qué No nos permitieron hacer eso Si en Skyrim Si se podía crear desde cero Las armaduras Así que Este mod Ya lo regresa Como debió de haber sido Ah por cierto Aparte de eso También agregó cosas nuevas Como por ejemplo Ya puedes ponerte guantes por separado La verdad es que este mod Está bien cabrón Tiene demasiadas cosas Ya con todo esto Ahora si puedes quitar y poner piezas Hasta que encuentres Tu uniforme O tu traje ideal Por ejemplo En este video Yo estoy mostrando Mi vaquero matón y venenoso Que se nota que está sobreviviendo En un mundo post apocalíptico Eso es algo que Yo siempre quería hacer De hecho así jugaba Fallout 3 Y en este no podía tanto Porque en la versión original No te permitía Digo Si lo podrías hacer más o menos Pero Perdidas beneficios De las armaduras Etcétera Así que Con esta versión Ya lo pude lograr Está increíble Ah miren Y si se preguntan Sobre esas mochilas Y bolsas que tiene mi personaje Ese es el último mod Que les quería enseñar Y que además Se integra perfectamente Con el mod anterior Que acabamos de ver Este mod se llama Wearable Backpacks and Pouches Por Aldebaran 90 Con este mod Puedes crear una nueva mesa de trabajo Y fabricar diferentes mochilas También de Bolsas Enfrente A los lados Cinturones Etcétera Básicamente accesorios Que te permiten Tener más espacio Para cargar Además de que puedes crear mochilas También ya una vez creadas Puedes modificarlas Puedes agregarles Diferentes tipos de cintos También puedes agregarles Bolsas en frente Estilos militares También Puedes Modificar cuánto espacio Quieres que te otorgue Cada una de las mochilas Eso es para darle un poquito De inmersión O restringirlo O darle bastante Si quieres romper la inmersión Del peso En lo personal Yo creo que esto hace una solución Muy inmersiva Para el problema De la cantidad de cosas Que puedes cargar Que esa es una queja De muchas de las personas Que no están acostumbradas A jugar este tipo de juegos Yo creo que con este mod Da un poquito de solución Ya puedes tener mucho más espacio Para cargar Y no tener que estar Regresándote a tu casa No sé ustedes ¿Qué les pareció? A mí la verdad Después de ya jugar mucho el juego No me molesta agregar Este tipo de mods Que tal vez están Al límite del realismo Y la inmersión Pero ayudan a que te sientas Más contento Con tu personaje No sé Yo siento que ahora sí Vas a poder ver a tu personaje Como tú quieres Durante los diálogos Por ejemplo Los cinemas de los Bats Para mí es algo muy divertido Pero sí tengo que aceptar Que está al límite De romper el juego original Con tantas opciones Y variedad que te da Pero muy bien Yo creo que ya hemos llegado Al final de este episodio Por favor Déjenme sus comentarios abajo ¿Cuál fue el mod Que más te gustó? ¿O crees que tanta Customización rompe el juego? La verdad es que me gustaría Mucho saber lo que piensas Y te recuerdo Si te gustó el video Te encargo un like Suscríbete Si no quieres perderte De los siguientes videos Yo me despido Mi nombre es Omi Y nos vemos En el siguiente episodio